Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada, bienvenidos a este videíto del día de hoy, miércoles 16 de noviembre. Arrancamos con saluditos especiales para nuestros miembros de canal Francisco Sánchez, Alexia, Alex del Rey, Miguel López, Gastón Sesinski, Uri Gauna y Tadeo Olvera. Tenemos también saluditos en orden de aparición en los comentarios. Primerísimo lugar, Rey Arturo Barranco, seguido de Bubito y seguido de En. Les saluditos también para Edwin Hernández, Amaro Castro, Charlie Pérez, Enriquito, Rodrigo González Muñoz, Jesús, El Donovan, Gama Gamer, Frank DML, Santos y Giyin, Ronaldo, Eduardo Villarreal Briseño, Crono, Diabela Cebes, Enrique Araujo Vargas, Ezequielito y Angelito, Alexis Mesa y María E. Y vámonos a la partida del día de hoy donde tenemos una oferta de Dorbes al inicio. Si le das B, interesa, son ofertas de dinero real. Wow, 879 pesotes. La verdad está un poquito afuera de mi alcance. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Piezas del dragón de esmalte en la loto de Otto y en búsqueda del tesoro. Estamos por aquí buscando. Vamos a gastar estas 150 palitas, pero vamos a hacer las tareas. Primero, tenemos que se reinicia el delicia de dragón en un momento más. Hay que alimentar dragones por 300. Entonces, vamos a eclosionar uno de estos dragoncitos y, por supuesto, vamos a alimentarlo. No recuerdo hasta qué nivel tiene que ser. Anterior para conseguir 200 es hasta el 7 más 1. Vamos a hacerlo y vamos a darle un poco más. Me parece que era hasta el 10. No recuerdo realmente cuánto es lo que tengo que hacer. Me faltan 44, entonces son 1, 2, 3, 4, 5 y 4 más. Hasta el 10 y la mitad podemos tener al dragoncito listo para, bueno, para completar la acción. Ah, qué caray. Bueno, ahí está delicia de dragón, alimentar dragones. Me falta reunir comidita por aquí. Vamos a reunir dos. Ahí está. Es lo que necesitamos. Le damos por aquí y listo. También se me olvidaba. Está por aquí estas tareas de misión de clan. Por aquí va a hacer falta algunas batallitas, me supongo. Pero vámonos por partes. Me falta incubar uno de los dragoncitos para completar. Entonces podemos eclosionar. Ah, mira. Este dragoncito está por aquí. Lo dejamos. Vamos a hacerlo a manera de regalito. Es el tercer dragón de la colección dobles de dragones. Y este es mi dragón número 726 de esta colección en Windows. Como te digo, es el número 726. Un dragón totalmente nuevo. Dragón de mercado con los elementos leyenda, vacío y agua. Le damos. Ya se está durmiendo, mercadito. Vean nada más. Qué chulada de animación. Vamos a darle colocar. Y de momento me pide colocarlo por aquí. Podemos ver la animación que está desbloqueando un dragoncito más de la colección. Esperaremos los próximos dragoncitos. Aunque ya nos anunciaron quién viene. Pero bueno, todavía no aparece aquí en el Códice Draconiano. Se llama Zrap. Pero yo le voy a poner, como dijimos, 726. Que justo por eso me distraje. Vamos a ver. Aquí está nuestro dragoncito. Más opciones. Renombrar. Y aquí le puedes colocar el nombre de tu preferencia. Yo le voy a poner 726. Listo. Ahí está. Un dragón más a la colección. Por aquí está mi dragón de... Ah, caray. Se me olvidó el nombre. Pero ahorita les dijo cuál es. Vamos a darle el efecto de infección. Por ahí está ocupadísimo. Me parece que aparece un iconito por aquí. Me parece este. Sí. Aquí te dice que está en la academia. Es nada más y nada menos que el dragón de caramelo. Se me olvidó su nombre de pronto. Listo. Completamos las misiones de aquí. Déjame terminar las de Delicia de Dragón. Me faltan batallitas. Bueno, ahorita lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es echarnos una batallita rápida para poder ganar esa recompensa que ya está a la vuelta de la esquina. Nadie me pide de estas cosas. No puede ser. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ya pudimos despejar un poquito de esto. Y tenemos doble gorrito. Nadie me pide esto. Creo que doble corona y doble libro está complicado. Vamos a irnos de este lado y quedamos nuevamente atorados. Vaya, pues seguimos atorados. Vamos a darle por aquí. Creo que tenemos duplicado. Y aquí hay un poco más de variedad de materiales. Y el furor está lento. No lo puedo llenar. Ah, qué bien. Aquí tenemos esto para despejar. Y aquí tenemos uno por aquí. Otro por allá no lo se pudo. Y ahora sí quedo súper mega atorado. Puedes eliminar todo y vamos a darnos prisa porque esa barra de furor está decrementando su nivel. Vamos por aquí. Vamos por allá. Te preguntarás por qué no se lo di al legendario. Porque había recibido ya. Ahí está. Hito completado. Delicia de dragón. Nivel número 2. Le damos reclamar y seguimos. Ay, qué horror. Ese era para acá, mi amigo. Y se lo di a otro dragoncito. Perfecto. Aquí viene uno más. Llave, corona y por aquí prisma y libro. Vamos a otorgarlo de este lado. Vamos a otorgar este, este y este. Y así despejamos una columna y un slot o de este lado para poder colocar más dragoncitos. Nadie me pide librito. Así que vamos a quitar este que tiene tres. No, vamos a quitar uno de aquí y luego ya quitamos este para despejar la cantidad de materiales que tenemos aquí. Mira, perfecto. Y así limpiamos de aquí y limpiamos acá. Coronita es necesaria de este lado y de este lado necesitamos esto. Perfecto. Ahora está fluyendo un poquito mejor. Vamos a darle materiales de este lado. Aquí tenemos. Perfecto. Mira, fluyó de la mejor manera. Quitamos la llavecita y quitamos este objeto. Perfecto. Nos estamos despejando correctamente. No tenemos corona. No ocupamos llavecita y no ocupamos libre. Ah, triste, triste. Vamos a eliminar todo. Necesitamos coronitas y otros tipos de objetos. Llave no la necesitamos de momento. Llave no la necesitamos de momento. La coronita sí que la necesitamos. Este también. Este también. Perfecto. Doble llavecita se la lleva el dragón de búho. Libros no andamos ocupando ahorita. Perfecto. Quitamos este y quitamos este que tiene un poco de todo. Perfecto. Estamos avanzando bastante bien. Ya quiero ese furor. No me llega el furor, mis amigos. Ahí está. Y ahora que llega, no estoy preparado. Venga, vamos a darle por aquí. Vamos a darle por allá. Tenemos doble libro. Y yo creo que quitamos uno de aquí. Quitamos otro de acá. Nuevamente, el libro está ahí saturando los espacios. Quitamos este de aquí. Quitamos este de acá. Quitamos el librito. Todavía no. Aquí no se ocupa el libro. Aquí se ocupa la llave. Aquí se ocupa este monito. Y el libro se queda atorado otra vez. Vamos a ver si no cometo más errores. Yo creo que podemos quitar este y quitamos este. Y así nos llevamos un divino excelente. Excelente, excelente, excelente. Y era para acá este. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto, perfecto. Estamos avanzando bastante bien. Aquí le damos su coronita. Era para acá. Pero bueno, así me pasa. Me ando equivocando. Me ando confundiendo. O tal vez no. Mira, pudo salir sin ningún problema. Y se me acaba el furor en un poquito más. Vamos a dárselo al legendario. Ya ni me fijé que le faltaba. Pero se lo di para ganar el triple de puntos. Ay, furor finalizado. Y por equivocarme, no le di a este. Bueno, ahí está. Conseguimos el premio de recompensa de tres pases VIP. La verdad, los premios que me interesan son los que van aquí adelante. Me faltan unas batallitas. Las puedo hacer rápidamente con los pases de victoria instantánea. Si es que todavía los tengo. Probablemente ya me los gasté. Vamos a hacer una pausa para hacer las batallitas. Excelente. Las batallas han sido completadas y tenemos un total de 6,769 dorbecitos. Por ahora, ahí lo vamos a dejar. Vamos a búsqueda del tesoro y comenzamos con 150 palitas. Vamos a ver qué tanto podemos alcanzar. Voy a utilizar la estrategia de abrir primero las esquinas y luego irme en diagonal. Hemos tenido suerte con esta estrategia. Más que intentando buscar los lugares que siempre podemos ahí tener. Mira, por ejemplo, ahora estoy gastando bastantes. Hemos gastado un total de 10 palitas y encontramos nuestro primer amuleto que fue justamente en esta diagonal. La voy a repetir a ver qué es lo que sucede y no, no tuvimos suerte. Vamos ahora sí a abrir las esquinas. Abrimos por aquí, abrimos por acá y excelente amuleto encontrado. Vamos en esta. Me voy a ir ahora en esta diagonal. Energía de la arena. Por cierto, hay una misión que tienes que completar 20 batallas en la arena de manera consecutiva y durante este tipo de eventos te puedes recuperar para obtener excelente amuleto encontrado para obtener un par de esas energías de la arena. Y bueno, pues si las consigues y las obtienes, te recomiendo juntes un total de 20 para completar una de las insignias. Realmente no te da, no recuerdo si te da algo. Vamos a ver ahorita si da algo. Bueno, en esta cuenta no se puede porque ya lo conseguí, pero ahí chécale si puedes conseguir algo al ganar 20 batallas consecutivas en la arena encantada. Pues este es el más largo que hemos tenido sin un resultado favorable. Ya abrimos todo lo abrido y por haber, no es cierto, lo abrido y por haber. Y empezamos ahora por las del medio. Estamos llegando casi a la número 20 y nada. Tótem de energía, suelo cronoceano y nos fuimos hasta el número 20. Excelente, mis amigos, amuleto encontrado. Tenemos cuatro y gastamos 40 y dos palitas. Excelente, mis amigos, a la primera. Entonces quiero intentar nuevamente la misma. No me sale, entonces vamos a movernos de un lado para otro. Tengo la duda de si saldrán en alguna parte del mapa. Voy a tratar de investigar en algún lado, si es que se puede. Pero entiendo que esto es completamente aleatorio. No depende de la imagen, no depende del lugar. Simple y sencillamente depende de la suerte hasta donde yo sé. Y mira, aquí ya me está fallando. No pasó las diagonales. Quiero pensar que va a salir en alguna de por acá aleatorio totalmente. Y me parece que vamos hasta el número 20 nuevamente. Y sí, número 20. No llegamos ni siquiera al 19. Amuleto encontrado. Vámonos a abrir esquina tras esquina. Energía de la arena, 150 mil en oro, 30 mil de comidita, obelisco de la suerte, material primitivo. Aquí, por ejemplo, me fui a los laterales. Amuleto encontrado, mis amigos. Estamos teniendo, me parece a mí, suerte. Estamos avanzando relativamente rápido. Siete amuletos. Todos me han dejado por ahí sus comentarios acerca de cuántos están consiguiendo. Y bueno, yo aquí le estoy intentando bastante bien. Amuleto encontrado. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Elemento primitivo, material de encantamiento. Amuleto encontrado. Mis amigos, nueve amuletos. No me la creo. Estoy creo que teniendo suerte. Platícame tú cómo vas. Déjame un comentario. ¿Cuántos amuletos has conseguido? Para ver de manera general cuántos llevamos. O igual también podríamos lanzar una encuesta. Pero ya tenemos ahí una encuesta en camino ahorita. Mejor dicho, ya está ahí la encuesta. Pues nada de momento, mis amigos. No conseguimos nada todavía. Ahí está el amuleto, dice Star. Ahí está el amuleto. Ah, qué caray, se me terminó el videito. Le puse terminar en lugar de pausar. Le damos reclamar y estamos aquí con los amuletos. 10 amuletos todavía en la cuenta de Star. Vamos a ver si podemos encontrar. Creo que tenemos garantizados 2 al menos porque el total de los cuadritos, casillas o como sea que se llamen, tienen un total de un número de 20. Mira, ahí justo tenemos la probabilidad ya de 13 amuletitos. Pasamos de 12 a 13. Está excelente. Espero, espero realmente poder conseguir esos dos. Y por supuesto que sí, porque están garantizados. Vamos a ver, estamos avanzando por aquí, por allá y todavía no logramos encontrar el talismán, pero creo que vamos bastante bien. ¿Será este uno de los casos donde nos vamos hasta el número 20? Tal vez, tal vez, vamos a ver si sucede de esa manera. Me parece que sí. ¿Cuándo no salen ya por aquí? Creo que hasta parece que el juego mismo te da, lo va moviendo, no lo sé, pero me da la impresión de que en ocasiones sí aumenta la complejidad. Número 19 lo encontramos. Vamos a ver, le damos por aquí al volcán, le damos por aquí. Vamos a tomar uno adicional de cada lado a ver qué sucede. Nada todavía. Le damos por acá al tótem de dragón y esencia de furia de dragón. 12 amuletitos, 26 palitas, 25. Empiezan a terminarse nuestras palitas y qué le vamos a hacer, ¿no? Así es este juego y pues ya estoy abriendo. Ahí está el amuleto encontrado. 13 palitas, llegaremos a las 14. No lo sé, es la probabilidad de 19 sobre 20. Bastante alta, pero conforme vamos avanzando y gastando, ahí está el amuleto. Pues tenemos 14 amuletos, 14 palitas. Creo que está súper bien el resultado o al menos eso es lo que yo creo. 150 palitas y me pareciera ser que el ratio o el porcentaje fue de una palita por cada 10. No, un amuleto por cada 10. Esto podría confirmarlo. Ahí está, mis amigos. 15 amuletitos, 5 palitas. Me las voy a gastar. Vamos a dejar en cero para simple y sencillamente hacer otro videíto. Cuando tengamos un poquito más de palitas, ahí está. Nos quedamos con 15 amuletos. Está súper bien. Y bueno, pues esperemos seguir teniendo esa suerte. ¿Qué más tenemos por aquí, mis amigos? Pues la mazmorra eterna que, como te dije, me voy a ir directo al cofre final buscando este dragoncito de guardián. Se llama. No, vigilancia. Es el dragón de vigilancia que está disponible en alguno de los cofres de la mazmorra eterna. Hay quien me ha recomendado muchísimo que vaya abriendo los cofres laterales, ya que el costo que me dan, especialmente los de la parte de abajo, te conviene abrirlos porque te cuesta menos que, es decir, te recuperas con un poquito de piedras. Mira, por ejemplo, aquí tengo 36. Vamos a abrir este cofre que me cuesta 10 y tenemos 20 o 100 fichas piedras de paso. Entonces, vamos a agarrar las piedras de paso y eso ayuda a que me recupere un poco y pueda avanzar una casilla más. ¿Me combinó? Claro que sí me combinó. Y bueno, pues ahí tenemos ya. Ya no me alcanza para todas y hemos llegado hasta aquí. Estamos cerca del cofre, pero obviamente el cofre final tiene un costo más elevado conforme vas avanzando. Más morra eterna, cría relámpago, no la estoy intentando. Estoy intentando, de hecho, el doble cruce de dragoncitos aquí y allá. Este ya se me terminó, así que vamos a ponerlo a eclosionar para tener ese espacio disponible cuando lo necesite para eclosionar dragoncitos. Concurso de grabados acaba de cambiar, entonces tenemos batallitas, pero las voy a guardar para el próximo reinicio. Ya hicimos estas, pude haberlas utilizado, no lo hice, no pasa nada. Y tenemos carga de clanes, ahí la llevamos. Me parece que mi clan no la está pasando muy bien. Vamos a ver, ¿estamos en la clasificación? No, sí, creo que es relativamente bien. Vamos en el cuarto lugar y ya reclamamos un par de premios. Entonces, en las recompensas diarias, hoy más tarde estaremos cobrando 22 mil de comidita. Y recuerda que tenemos puro granjero. La producción de comida aumenta al final de este evento. Provisiones de dragones han sido reclamadas. Aquí tenemos en el pase de maestro de dragones, temporada número 28. Y tenemos a dragón de Krauss. Tenemos por acá recompensas. Ya sabes, a mí me interesan mucho las reliquias de cueva de cruce extra. Esta semanita en el paquete de cartas puedes encontrar piezas del dragón de arsenal. Así que si tienes algunas moneditas de clan, gástalas en esto. Para eso sirven. O para acelerar los tiempos del cladero. Cualquiera de las dos son una estupenda elección. Vamos a darle por aquí. Y es mejor que guardarlas porque, pues, para qué las quieres guardadas. No sirven absolutamente de nada. Y no hay temporada buena. Excepto que quieras algún dragoncito. Pero conforme estás jugando, es mejor que vayas gastando. Y consigas los dragones que aparecen por aquí. Eso es todo, mis queridos Dragon Master. Maestros de Dragones. Vamos a ver a mensajes y regalos. Reclamar todo. Fósforos Mega Super Divertido. Vamos a enviar regalitos rápidamente. Ah, caray. Enviamos demasiados. A Nerol. A Yellow. Charis. Chispetos. Claudia. Clown. Cochiloco. Por aquí tenemos a Dragolia. Dragonite. Eftapixos. El R. Ela. Ema. Epicardo. Mira, ya habíamos enviado bastantes regalitos. Que, como te digo, me gusta enviar tantos como se pueda. Son totalmente gratis. No te cuesta nada y le das ayuda a tus amigos. Y, por supuesto, también tú te beneficias de enviar regalitos. Por supuesto que sí. Bueno, mis amigos. Ahora sí, eso ha sido todo. Así que yo solo te digo que si te gustó este video, porfa, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí, mis amigos. Por el momento, yo me despido. Que sigas teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao.